Ok, volvimos de nuevo baby, dando oro con el mojacleto río No tengas miedo y mírame, aprovecha que hoy yo soy todo tuyo De mí lo que sea pero sin miedo, perséñame Ven, sigamos la huella del humo que yo sé lo tuyo Cuando te veo en un viaje Fue cuando te veo en un viaje Ok, a ellas le gustan lembo Ella quiere que yo la cantice y le desolvido Como le encanta el lembo Que conmigo la notaba así, ni metodamos tiempo A ella le gusta el lembo Ella quiere que yo la cantice y le desolvido Como le encanta el lembo Que conmigo la notaba así, ni metodamos tiempo Chicas yo traigo, yo tengo lo que tú buscas, te gusta Lo que te enciende te envuelve y te ajusta Pasta y queso, hueva y leche te echa Pa' que te alternate pa' que te aproveche pa' que sepa Shula Javier te trepa y a tu arrepa A quien le da con pepa Y a trepar paredes tú sabes que te pongo chorí Lo que hay es parte centro con el moja clitorí Conmigo ella goza, hace gozo un montón Fuma Haze y bebe Don Pereñón Ella es mujer de fuego como Olga Zañón Tiene lindas penas como Melina León Yo me la llevo pa' Liqui, Tinoi y Leyser Si alguien la toca la hago como Alice le hizo a Fraser Pon el ya que lo que tiene son montaña No se deja, sabe como es nadie le engaña A ella le gusta el demo Ella quiere que yo la cantique y le dé solido Como le encanta el demo Que conmigo la nota vacila y nos cortamos el tiempo A ella le gusta el demo Ella quiere que yo la cantique y le dé solido Como le encanta el demo Que conmigo la nota vacila y nos cortamos el tiempo ¿Tú sabes quién yo soy? Ajá Ni nada pasa, si no tiene pa' quemarte la marca O va a irlo fumando que se va en un viaje Le gusta estar en la gota antes de que se lo encaje Así es que me gusta la diva bien regulera A ella le gusta el beloteo, fumar y bellaquera A ella le gusta el demo Ella quiere que yo la cantique y le dé solido Como le encanta el demo Que conmigo la nota vacila y nos cortamos el tiempo A ella le gusta el demo Ella quiere que yo la cantique y le dé solido Como le encanta el demo Que conmigo la nota vacila y nos cortamos el tiempo Oye, el verdadero típico en la cocina Oye, el verdadero típico en la cocina